¡Aquí! 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 ¡Señor a mí! ¡Allá! ¡Señor! ¡Allá! ¡Allá los tres, los tres! ¡Aquí! 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 ¡Hola! ¡Somos! ¡Estamos agregando los palomas! Él es Andy, yo soy Miguel En las ruinas de San Francisco En las ruinas de San Francisco De las ruinas de San Francisco De las ruinas de San Francisco ¡Aquí!